El Estado, el Fiscalía del Estado, Policía Federal, los doctores de manera conjunta y ya la participación del municipio dependerá de pues... ¿Qué ayuntamientos le han pedido mayor presencia del Ejército Mexicano? No, son muchos municipios que nos han pedido presencia. ¿Como cuáles? Aproximadamente tenemos unas 40, 50 solicitudes de presencia del Ejército. ¿Y esto por qué? Nosotros buscamos tener presencia a través de recorridos periódicos en todos los municipios, pues atender este tipo de solicitudes con presencia periódica a través de bases de operaciones mixtas. Siempre estamos en base de... ¿Por qué, señor? ¿Por qué les han pedido la colaboración? Pues porque dicen que se han elevado los indicadores delictivos en sus áreas. ¿Principalmente qué? ¿Principalmente qué delitos? Pues de todo orden, ¿no? Algunos denuncian presencia de gente armada, algunos dicen que se han incrementado los robos a casa habitación, otros a trans...